Amigos 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 ahora ni se acuerdan, aquellos tiempos tan difíciles Cuando empezamos como socios, y no había ni para el negocio Acuérdense que compré todo, siempre dijeron ser mis socios Hasta en el día en que tronamos, no me pusieron pa' negocio Por eso dije me retiro, pues no me sirven como socios Y ahora presumen a la gente, que ya son dueños del negocio Bocas de millón y medio tienen, todo gracias a mi Autobús y trocas me la traen, todo gracias a mi Quiero toda la región, todo gracias a mi Hay que un millón ahora usan, todo gracias a mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!